Música Comenzamos este espacio vivido, ya saben ustedes que lo hacemos desde el prisma de la geografía y que lo hacemos como no podría ser de otra manera, con un experto, geógrafo, profesor de la Universidad de Zaragoza, Francisco Pellicer, buenos días. Buenos días. Me llama la atención de lo que vamos a hablar hoy, porque usted ha entrado por aquí y me ha dicho, Nuria, vamos a hablar de turismo de nieve, vamos a hablar de, bueno, un poco todo lo que suele ocurrir en la provincia o en las provincias donde hay nieve, donde hay interés, evidentemente, también de potenciar el turismo y además, bueno, me gusta porque, bueno, el 2023 ha empezado con esa, o empieza con esa gran cita de turismo, que este año, fíjese, señor Pellicer, este año, mientras otros años se ha hablado del turismo sostenible y de nieve, este año se ha centrado en el turismo de interior. No sé muy bien por qué será. Entonces, claro, a mí me ha llamado la atención, digo, a ver cómo ven desde la geografía, ¿no?, el turismo de nieve, ¿no? Sí, sí. Bueno, para empezar es que a mí me gusta hablar de territorio y en el territorio están las ciudades, que son los lugares donde se concentra la población y más actividad de carácter económico en las decisiones políticas. Todo eso se suele tomar en las ciudades. Estas decisiones se toman en las ciudades, pero las ciudades y el territorio son un continuum, están unidas, prácticamente es lo mismo con características diferentes. No podemos estudiar el territorio sin la ciudad y la ciudad sin el territorio. Y me dirás, qué obviedad, qué cosa más normal, eso es lo lógico. Claro, y entonces tú ves la práctica política desde hace décadas en nuestra comunidad, en la que por una parte va medio Aragón, que es Zaragoza, que vive en una ciudad, y por otra parte funciona el resto. Estamos hablando de un tren en el que analizamos la locomotora por un lado y los vagones por otro. La locomotora sin los vagones no es un tren, y a la inversa. Entonces, cuando estamos viendo la ciudad y el territorio como algo continuo, nos damos cuenta de que yo, por ejemplo, estoy censado en Zaragoza, soy un ciudadano de Zaragoza, pero me desplazo durante un periodo superior a mes y medio al año en el que soy montañés. Y estoy residiendo en la montaña donde procuro teletrabajar si me dejan las infraestructuras de telecomunicación y donde procuro evitar el calor de la ciudad y me voy allí en un sitio más confortable. Soy un gran amante de la montaña y de la naturaleza y disfruto de la zona de montaña y de alguna manera contribuyo con mis impuestos y con mi actividad allí, contribuyo a un buen funcionamiento de los restaurantes, de las tiendas, de los servicios que hay. De alguna manera, un trocito de mí es montañés. Pero bueno, hoy el Espacios Vividos lo llevamos a una zona de la montaña en la que hay nieve, que es un recurso fantástico, que produce muchísimo placer, muchísima actividad económica y social y que es uno de los elementos que contribuyen a la sostenibilidad del territorio. Pero me veo con la noticia de que Aragón se vuelca en el turismo de nieve pese a la amenaza del cambio climático y la incertidumbre económica que amenaza su viabilidad. Muy bien. Entonces, le he estado dando vueltas. Como geógrafo, pues he estado haciéndome preguntas. La verdad es que el titular no lo deja a nadie indiferente. Se vuelca con el turismo de nieve pese a la amenaza del cambio climático y la incertidumbre económica. Vamos. Sí, claro, pero luego me doy cuenta de que el gobierno de Aragón hace unas solicitudes a los fondos de recuperación europeo y de los 33 millones que pide, 26 los destina a la unión de estaciones de esquí de Astún y Formigal. Esto con un indudable impacto ambiental y con una más que discutible rentabilidad económica, a esto se le llama turismo sostenible. Y yo ya cuando añaden sostenible a cualquier cosa, me pongo en guardia. No da igual que sea un coche. Es un adjetivo que utilizamos mucho los periodistas. Hago un poquito de autocrítica. Circular y sostenible están de moda, profesor. Sí, resiliente, inclusivo. Sí, sí, sí. Si tú mantienes toda esa jerga, va bien la cosa. Bien, pues mira, pues no. Yo cuando oigo toda esta jerga, me pongo en guardia. Y digo, ten cuidado, Paco, que te están metiendo gato por libre. Javón gordo que pese poco. Sí. Entonces, por ahí ya he empezado a darle vueltas. Y me encuentro con otra noticia. Aragón tendrá el dominio esquiable más grande de Europa. Y entonces ya te entra la risa. Y dices, oh, por Dios. Esta gente, los que escriben esto, los que pronuncian esto, nos han dado una vueltécica por ahí por el mundo, por Europa, sin ir más lejos. Y pues parece que no han visto las estaciones de Alberg, que son cuatro veces más que todo el dominio esquiable del Pirineo. O Leto Avalet, en Francia, los Alpes, pues que tienen unos desniveles esquiables de 2.130 metros. Nuestros competidores son Baqueira y Sierra Nevada y no los Alpes. Entonces vamos a dejar, para empezar, no hacer el fanfarrón fatuo que dice tonterías y que da risa. A mí estos titulares del mayor dominio esquiable de Europa y turismo sostenible. Y de, mira, dejemos de decir tonterías, vamos al garano, vamos a hablar, vamos a ser mayores, vamos a hacer las cosas bien. Para eso hemos de ser modestos y realistas. Hemos de ser modestos y decir, bien, vamos a ver qué es lo que tenemos y cómo lo hacemos. Y quiénes son nuestros competidores en este... No vamos a... ¿Cómo vamos a competir con Leto Avalet y con Harlem? Es imposible. Entonces nosotros vamos a verlo con Baqueira, con Sierra Nevada, vamos a medirnos las fuerzas. Vamos a establecer, si cabe, pues una colaboración. Porque es curioso, pero el esquiador es nómada. No es una persona fiel a su pista, no, no. Va y busca nuevas experiencias y viaja y se mueve en el territorio, cosa que es muy, muy laudable. No tenemos que sobredimensionar. Tenemos que hacer las cosas a nuestra medida. No podemos dilapidar los recursos económicos por mucho que vengan de Europa. En Europa hay muchos aspectos que hay que tratar en la ordenación del territorio para emplear adecuadamente esos recursos que nos vienen de Europa. Para empezar, en el caso de los Pirineos, no podemos hacer planes que contemplen dominios esquiables por debajo de 1700 metros de altitud. Porque eso es donde tenemos la cota cero, la cota isoterma de los cero grados, que es la que nos dicen que ahí se puede mantener la nieve. Entonces, por debajo de 1700, olvidémonos. Y por encima de 2600, olvidémonos también. Ya estamos en una franja donde está la nieve y en la que, en determinados lugares, se puede esquiar. Las orientaciones preferentes en la latitud y en la altitud en la que estamos, pues tienen que ser orientación norte, noreste o noroeste, pero siempre con esa tendencia hacia el norte. Esta isoterma de los cero grados, que hablamos, que está en torno a los 1700 metros, con el cambio climático está subiendo. La tendencia es a subir. Así que el dominio esquiable se va a reducir. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por otra parte, vemos que el periodo de inhibación se retrasa y se acorta. Y hay peligro de deslizamientos, de aludes. Se requieren servicios médicos y de seguridad. Y alguien tiene que pagarlo. Y algunos, incluso personas amantes de la montaña, buenos conocedores y demás, pierden la vida en accidentes de montaña debido a aludes o a problemas con esto. Y no puedo más que recordar a mi amigo Luis Granel, también geógrafo y periodista, extraordinaria persona, que hace un año lo perdimos precisamente en un accidente de la nieve. Mucho cuidado. Hay riesgos que hay que tener en cuenta y hay que prever todas las situaciones de apoyo de carácter sanitario y de seguridad para que esto se reduzca. Entonces, diríamos, ¿es conveniente aprovechar las nieves de nuestras montañas para el esquí? En principio no tiene por qué. Pues indudablemente sí, podemos aprovecharlo. Y para esto me baso en... Asistí el otro día a una conferencia en la... En la INA, en la escuela. En la INA, de Santiago Marraco. Llego a la convocatoria, sí. Que Santiago Marraco, para empezar, es montañés, porque es nacido en Canfrán y gire allí toda su familia, su núcleo familiar viene de Canfrán. Pero además, además es montañero, en el sentido de que es un gran amante de la montaña y esquiador, gran esquiador, él y su familia. Y se conoce todo. Digo, qué bien. Digo, Santiago Marraco nos va a contar cosas de la montaña que otros ojos, como yo, que no soy esquiador, no podemos ver. Y dije, maravilloso, me voy a escuchar. Y fue una delicia. Santiago Marraco, todo el mundo lo conoce como presidente, expresidente de la comunidad autónoma, como político. Pero me encantó porque estuvo hablando como técnico, como ingeniero de montes que es. Y además, como profundo conocedor y experimentador de lo que es el mundo de la montaña y del esquí. Y además, en su entorno familiar, viene de familias que han estado regentando servicios de restauración de hostelería en Canfrán. O sea, una persona completamente adecuada. Y además, una persona clarividente porque tiene una larguísima experiencia, formación y además una honestidad a prueba de bombas. Y habla a corazón abierto. La verdad es que la conferencia de Santiago Marraco fue una auténtica maravilla. En esta conversación estoy basándome en buena parte en algunos de los conceptos que él estuvo desarrollando en esa conferencia, junto con mi experiencia y mi conocimiento también de la montaña. La actividad del esquí es necesaria. Es muy importante en el mundo de la montaña. Pero no es la actividad principal de la montaña. No podemos poner todos los huevos en la cesta del esquí. La actividad del esquí es complementaria a las actividades tradicionales que se han desarrollado de la ganadería, explotación de bosques, etcétera, que se dan en las zonas de montaña. Y no solamente la parte deportiva, sino que también la creciente actividad de montañeros, turistas, visitantes. Es que el número de visitantes y de veraneantes, que decían antes, en el Pirineo es un número creciente y todo este conjunto de actividades deben ser complementarias. La temporada del esquí es muy corta, aporta buenos recursos, pero también todo lo demás. Es decir, por ejemplo, si la actividad ganadera cesase, el esquí se iría al garete. No, no se podría esquiar. Las paraderas alpinas son el resultado de la acción humana. Cuando vamos por Canal Roya, por Izas y vemos esas paraderas maravillosas, esos son el resultado de la acción humana durante cientos o miles de años en lo que ha estado deforestando para que lo que es la paradera alpina natural se extendiera a costa de reducir la zona de bosque. Y esa es una zona que ha proporcionado muchos recursos a la montaña. Lo mismo que hemos roturado en el llano, hemos roturado las llanuras de inundación y hemos puesto nuestras huertas ahí. De ahí que hemos de ver todas estas actividades como complementarias. Y la actividad del esquí aporta actividad económica, nueva población. Santiago Marraco nos daba datos de la nueva población, no de los que han nacido allí, sino de gente que han ido a vivir a la zona de la montaña. La montaña genera empleo, se desarrollan otras actividades a su calor. Acerca a muchos clientes a negocios de todo tipo, desde tiendas de ropa especializada a servicios de mantenimiento, etc. En la montaña hay que mantener actividades tradicionales de ganadería complementarias con explotación de bosques, con el esquí también. Muy bien, vamos a hacer un paquete más complejo, pero con relaciones de tal manera que cada uno se complemente. Hay que ver que, por ejemplo, el turismo de parques naturales es completamente complementario con el turismo de esquí. Necesitan los mismos servicios. Carreteras, accesos, alojamiento, restaurantes, actividades de carácter recreativo, comercio. Todo eso son servicios comunes. Entonces, bien viene que haya una complementariedad. Si los esquiadores representan un total, bueno, en torno a 6,7 millones de visitantes de esquiadores al año. Y en los parques naturales hay casi 18 millones de visitas. El dinero que deja cada uno es distinto. El esquí deja mucho más dinero que el otro. Pero también en un periodo de tiempo más corto, ¿no? Exacto. Necesitan los mismos servicios, pero además se distribuyen en un periodo más largo, de tal manera que la estacionalidad se marca mucho. Hay otro aspecto importante que es el equilibrio entre ingresos y gastos. Es decir, cuándo hacemos inversiones en las estaciones de esquí, cuánto cuesta, cuál es la rentabilidad. Claro, ese sería el objetivo a conseguir, ¿no? En definitiva, sería desarrollar una actividad que deja recursos en el territorio y en las empresas, que lo explotan, pero nos damos cuenta de que ahí todos los estudios que se están manejando ahora en el gobierno de Aragón están terminados a martillazos. No acaban de salir las cuentas. Se han cerrado de manera muy apretada. No está clara la rentabilidad. Es más, tenemos ejemplos de numerosos fracasos que dejan sus esqueletos en toda la montaña, de urbanizaciones que se han venido abajo, de aparcamientos, unas que ir a Panticosa. Vemos muchos esqueletos de hormigón abandonados después de hacer fuertes inversiones. No se justifica la rentabilidad económica y social. Estos estudios no lo dejan claro. Hay que hacer un estudio serio de coste-oportunidad para garantizar una mínima rentabilidad económica. ¿Quiere decir esto que no hay que, en las administraciones, no tienen que poner recursos económicos para esta actividad? Pues indudablemente sí. Para que haya actividad, pues en determinados momentos, las administraciones del dinero de todos, pues lo mismo que se invierte en distintas áreas, también, de la misma manera que se mete en la automoción para que no se vaya a la fábrica, pues habrá que meter en las estaciones de esquí para que su viabilidad sea para adelante. Ah, pero tiene que ser absolutamente transparente. Eso de que Aramón no dé las cuentas, no presente las cuentas al Tribunal de Cuentas y que sepamos con claridad y transparencia qué es lo que hay ahí, si es rentable, si no es rentable, eso no se puede tolerar. La transparencia, por encima de todo, tenemos que saber, tenemos que saber dónde va, dónde va nuestro dinero. Así que estamos viendo que hay una incertidumbre climática alta, hay una incertidumbre de viabilidad económica elevada. Se está perdiendo dinero y no se presentan los resultados al Tribunal de Cuentas. Por otra parte, cuando se interviene en un espacio natural, hay que ser extremadamente cuidadoso y no ir tirando pilonas y cables por ahí de cualquier manera, de cualquier sentido y, sobre todo, no amparándose en que, como el dinero viene de Europa, tiramos unos añicos y luego expuestos irá. Eso no puede ser. Eso no es un modelo de desarrollo. Eso es de patada adelante y Dios dirá, no podemos someternos a más incertidumbre. Hay que ser muy serios. Bueno, que lo deje usted claro o no, clarísimo, ¿no? Eso no es turismo sostenible. Lo cierto es que lo argumenta tan bien, es una realidad tan clara, que a veces aquí la consecuencia directa es, bueno, pues dudar, ¿no? De quiénes legislan, de quiénes gobiernan, de quiénes toman este tipo de decisiones, que al final no son sostenibles, ¿no? En cualquier caso, entiendo también que habrá lobbies, habrá intereses y ahí es donde queda toda esta realidad. Profesor Pellicer, gracias por su tiempo con nosotros. Les espero en más espacios vividos y seguimos contando, ¿no? Más cuestiones también que afectan al final a todos los aragoneses. Gracias. Seguiremos juntos. Terminamos este espacio donde hemos traído la palabra turismo sostenible a la unión de estaciones. Hemos analizado todas las cuestiones. Juzguen ustedes mismos. Gracias. 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 Gracias.